Dolor, espanto, tristeza y llanto Dime cuánto cuesta ser feliz, dime cuánto Dolor, espanto, tristeza y llanto No he de dimitir pa' no chocar contra el asfalto Trato de enfocar, de buscar algo por dentro escondido Saber que una familia ya pasaste pa'l olvido Dime cuánto cuesta ser feliz, un silbido Soy consciente de ello, ha cambiado el cuerpo Más lo que llevas tú por dentro, yo soy el mismo Marcar el punto de un inicio, el juicio de pagarlo Simplemente porque ella sí lo quiso Mundo de mezquinos, soy un mal ejemplo pa' cuñadas y vecinos Pues digo, que hay de malo en comer un agachado de asol En ganarte un respeto con tu voz señor, fue un honor Conocer el hip hop en mi cuarto de cartón Con la ingrata soledad, la vida es una historia En la cual hay que luchar, el dolor y llanto no pueden ganar Aunque te quieran tumbar la cara en alto, como debe de hacerse y no caerse Dolor, espanto, tristeza y llanto Dime cuánto cuesta ser feliz, dime cuánto Dolor, espanto, tristeza y llanto No he de dimitir pa' no chocar contra el asfalto Llanto de demonio que el dolor de la vida conoció H.O.P. vino a sacarme del agobio de la rabia destructora Destruimos nuestra fauna, nuestra flora, busco en mi vida una mejora No me guío por persona lora, gracias inspirarme de cosas que estén o no estén a mi alcance Manteniendo el balance de lo real con lo irreal Poeta con una apología inmortal, no cuesta nada hacer cordial Lo que atraviesa el portal de un día normal con gente robó De un interior malévolo Cuso, quita, segura tu escritura Dedica concentración pura Y tranquilo que en vano por tu madre no se jura No podrás evitar este URA Rabioso el calma Dolor, espanto, tristeza y llanto Dime cuánto cuesta ser feliz, dime cuánto Dolor, espanto, tristeza y llanto No he de dimitir pa' no chocar contra el asfalto Monedas al cielo, limos no impone empleo al ciego El cariño se pierde si es mutuamente No creemos en el sueño de un niño, le imponemos su futuro Que infeliz se queda, mira su inocencia, lo dejó mudo Hoy me apuro a buscar un feliz mañana Calles vacías, papeles comunican cómo anda la vida Que los días andan contados, que todos reclaman Al gobernante que de plata se arma enamorado de puras palabras Sube el alimento y del pueblo se caga Luego se pregunta en qué paso la juventud anda En estos fumetas que lanza su letra imponiendo molestia Mi necesidad no es delincuencia, aunque a veces lo hago Cuando recaigo al séptimo pecado Hoy demuestro mi enfado Un callejón en el escenario del acto Por eso cuando hay con mis hermanos comparto Sueño de carne y hueso Mírame estoy preso y no me arrepiento del hecho Jefe, no tengo dónde comer, fue por hambre Ahora me encierras, seguro quieres coinearme Cómo que tus problemas son míos Haces mi vida más interesante Hoy te presento la novedad de estos locos quemantes Dolor, espanto, tristeza, llanto Dime cuánto cuesta ser feliz Dime cuánto Dolor, espanto, tristeza, llanto No he de dimitir pa' no chocar contra el asfalto Dolor, dentro de su mirada Espanto es el ocaso de su calma Tristeza que lo embriaga Un trago amargo acompañado de esta soledad Son lágrimas para la nostalgia Dime cuánto cuesta ser feliz Dime cuánto cuesta la esperanza Si ya de la familia Perdió hasta la confianza Por actos equivocados No recordaba nada De lo que había pasado El tratamiento de esta soledad El tratamiento de esta soledad Inter Heaven El tratamiento de esta soledad Gracias por ver el video.